Conoce los 3 nuevos celulares de gama alta de Xiaomi. Número 1. Xiaomi 12 Pro. Equipado con una pantalla curva de 6.73 pulgadas que tiene una resolución 2K, 120 Hz de fluidez, HDR10 Plus y una protección de Gorilla Glass Victus, el Xiaomi 12 Pro nos ofrece toda la potencia del Snapdragon 8 Gen 1, emparejado con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Para la escena fotográfica, nos brinda una cámara selfie de 32 megapíxeles, mientras que en la parte posterior, 3 cámaras de 50 megapíxeles cada uno. El principal tiene estabilización de imagen óptica, excepto la cámara ultraangular y la cámara telefoto con zoom óptico de 2X. Entre sus características esenciales, incluye la tecnología de Cyberfocus para las cámaras, 4 altavoces con sonido de alta resolución, NFC, Wi-Fi 6, sensor ultrasonico de huellas dactilares y refrigeración líquida. Su batería de 4.600 mAh puede cargar completamente en solo 18 minutos, porque admite 120W de carga rápida. Además, también admite 50W de carga rápida inalámbrica y 10W de carga inalámbrica inversa. Número 2. Xiaomi 12. A diferencia de la versión Pro, el Xiaomi 12 dispone de una pantalla con menor tamaño y menor resolución, exactamente 6.28 pulgadas con una resolución Full HD+, pero aún mantiene los 120 Hz de fluidez, HDR10 Plus y la protección de Gorilla Glass Victus. En el apartado fotográfico, también posee una cámara frontal de 32 megapíxeles. De igual modo, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, ubicado junto a la cámara ultraangular de 13 megapíxeles y la lente macro de 5 megapíxeles. En términos de rendimiento, el Xiaomi 12 también cuenta con el Snapdragon 8 Gen 1, sinergizado con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Otros datos esenciales. Tecnología de Cyberfocus para las cámaras, doble altavoz estéreo, NFC, Wi-Fi 6, sensor ultrasonico de huellas dactilares y refrigeración líquida. Dentro del Xiaomi 12 hay una batería de 4.500 mAh que puede cargar de 0 al 100% en solo 40 minutos, puesto que admite 67W de carga rápida. Asimismo, también admite 50W de carga rápida inalámbrica y 10W de carga inalámbrica inversa. Antes de continuar con el próximo celular, te invito a que apoyes este video con tu legendario me gusta y que te unas a nuestra legión suscribiéndote ahora mismo. Y si ya lo hiciste, muchas gracias por ello. Número 3. Xiaomi 12X. La versión económica de esta serie también nos ofrece una pantalla de 6.28 pulgadas con una resolución Full HD+, 120 hercios de fluidez HDR10+, y una protección de Gorilla Glass Victus. Asimismo, también posee una cámara frontal de 32 megapíxeles, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, una cámara ultraangular de 13 megapíxeles y finalmente una lente macro de 5 megapíxeles. Como se trata de una versión económica, el Xiaomi 12X no viene con el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, sino con el Snapdragon 870 emparejado con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En cuanto a las características esenciales, no incluye la tecnología de Cyberfocus para las cámaras, pero sí, doble altavoz estéreo, NFC, Wi-Fi 6, sensor ultrasonico de huellas dactilares y refrigeración líquida. Su batería de 4.500 mAh admite 67W de carga rápida. Lógicamente viene con Android 12 al igual que el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro. Tanto el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro tienen sentido para el 2022, pero no es el caso del Xiaomi 12X, puesto que no viene con el Snapdragon 8 Gen 1, sino con el Snapdragon 870. Sería más convincente con el Snapdragon 888 o con el Snapdragon 888 Plus. Ahora bien, ¿qué opinas al respecto? Platiquemos en los comentarios. También considera ver los 10 mejores celulares gamer del 2021 o los 20 celulares con la carga más rápida del mundo. Los puedes ver aquí o ingresando al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. Dice la leyenda que si ves uno de estos videos, tu nombre será escrito en la historia. También cuenta unos dioses que si te suscribes a Lyonto, serás todo un pro.